Música Mi nombre es Sandra Kaufman y yo trabajo para el proyecto MAVEN de Goddard Space Flight Center. Para mi la Universidad de Costa Rica son mis raíces de profesional. Yo gasté tres años y medio aquí en la Universidad de Costa Rica y todo lo que yo aprendí en Ingeniería Industrial ha sido de las bases para lo que yo hago. Fueron tres años y medio que, aunque no me gustaba Ingeniería Industrial, han sido las bases para trabajar en la NASA, no solamente porque tengo los grados de Ingeniería y de Física y lo que sea que tenga, pero los procesos que me inculcaron en el programa de Ingeniería Industrial. Es algo que la NASA necesita. La NASA es todo proceso, proceso, proceso. Y esa fue la fundación de todo lo que yo hago. Y es la raíces de todo. Música Música